Aquí en Radiomarca tenemos que dar la bienvenida a su casa, a Sara Carbonero. Sara Carbonero, buenas tardes. Muy buenas tardes, Vicente. Muchísimas gracias. No te puedes imaginar lo contenta que estoy. Gracias a ti. Gracias a ti por estar aquí, por estar en tu casa, por volver a Radiomarca, por estar en este estudio Juan Manuel Gozalo, de la capital de España, y por volver, porque vuelve a casa por Navidad, Sara Carbonero. Esto es así. Como el turrón. Como el turrón. Podemos decir que vuelve a casa por Navidad. Podemos, y además 15 años después de haber estado aquí. Bueno, en este edificio sabes que yo no llegué a estar, estuve en Recoletos, pero es la sensación de estar en un sitio conocido, con gente con la que ya he trabajado, y bueno, vamos a volver en enero, concretamente. Efectivamente. Que bueno, es justo después de las fiestas, porque ahora es un momento, ¿no?, que estamos todos a otras cosas, pero un montón de ilusión, un montón. ¿Y por qué vuelves y por qué vuelves ahora? ¿Por qué ahora? Bueno, coincide con que he vuelto a Madrid, he vuelto a España, y era algo a lo que llevaba dándole vueltas un tiempo, ¿no? Yo siento que al final es algo que me encanta comunicar y que lo he hecho muchos años de mi vida, luego, pues por circunstancias, me fui a vivir como todos, o como algunos sabréis, a Portugal, y no podía, ¿no?, pero fue llegar aquí y sentir que me apetecía volver a estar en contacto con los medios de comunicación, ¿no? Y bueno, ¿y la radio por qué? Pues porque siempre he pensado que es un sitio mágico, que es quizá el medio de comunicación más mágico que existe, y ya porque me habéis abierto esta puerta que era imposible no cruzarla, ¿no? Y bueno, se juntó todo, y aquí estamos. Aquí estamos, y además estamos encantados de que vuelvas a Radio Marque, que vuelvas a T4, además, que vuelvas a nuestro programa, me hace muchísima ilusión, porque en aquella época, cuando ella prácticamente, bueno, es que era tercero de periodismo, estaba estudiando ella, ya venía para acá y empezó poquito a poco, y llegaba muy prudente, y poco a poco la vimos cómo fue creciendo, cómo fue aprendiendo mucho más, cómo vocalizaba de bien, y claro, cómo nos enamoraba absolutamente a todos, y claro, y ahí hacían música, hacías absolutamente de todo, de manera que cubrí partidos, sabía hacerlo, y yo creo que, la verdad que aprendiste un montón, sirvió esto como escuela, y como le ha servido a muchísimos compañeros de muchísimos medios de comunicación, ¿eh? Desde luego, fue un máster, ¿no? Eran 24 horas, como tú bien dices, hemos hecho fútbol sala, la casa por el tejado, que era un programa muy ecléctico, no sabría definirlo ahora mismo, ¿te acuerdas? Era maravilloso. Era maravilloso. Los Supermarca. Los Supermarca, que hacíamos el once titular, de las canciones, que estaba un poco, la verdad es que poníamos las que nos apetecían cada momento, el criterio era así también cuestionable, pero no, fuera de broma, aprendíamos muchísimo, yo aprendí a locutar, a sacar cortes, a hacer boletines, con lo que eso conllevaba, había que hacerlos muy bien. Muy bien, muy cortito todo. Y no repetir los cortes. Conocí gente maravillosa, compañeros deportistas, porque antes lo hablaba con nuestro compañero escarabajano, que era una época, aquella en la que siempre estaba llena la radio de gente, venían los cantantes, bueno, yo creo que a mucho nivel, y para una becaria o para una estudiante de periodismo, como era mi caso, pues no había mejor sitio en el que aprender. Y aprendió muchísimo, y luego, claro, luego ya el salto a la televisión, y ahí empezaba a triunfar, amiga mía, y de ahí al estrellato, y de ahí a convertirte en auténtica influencer, y cuando yo veo las cosas que hace Sara a través de las redes, yo me vuelvo loco, porque Sara Carbonero se pone en la uña una pegatina, y dice que quien no se haya puesto una pegatina de una mandarina o de una naranja, no ha tenido infancia, y luego lo grave es que tienes razón, porque todo el mundo se ha puesto esa pegatina, ¿no? Y yo creo, qué cosas más bonitas estás viviendo también, es otra época de tu vida, has estado en Portugal, quiero preguntarte también por esa época en la que has vivido al lado de Iker, donde él se iba ya a jugar en el Oporto, y donde ahí era otro ambiente diferente, ¿qué tenía Portugal? Porque creo que te has enamorado de Portugal perdidamente, ¿no? Totalmente, todo, todo, que no tenía, o sea, todo. La experiencia en Portugal ha sido otro aprendizaje, más a nivel personal, porque bueno, lo profesional se queda un poco, en mi caso se queda un poco aparcado, ¿no? Pero sobre todo he aprendido a desenvolverme fuera de mi zona de confort, he conocido a gente también increíble, todo el país, la cultura, la ciudad, la gastronomía, el fado, hay ese fado, ¿no? Ya te pondré algún día. Sí, algún fado. Algún fado. Vale, no me enfado. Te sacaré de tu estilo. Y Vicen, no sé, yo estaré agradecida de por vida a los amigos que hice allí, al club también, al Porto, a la afición, y bueno, yo me fui ahí con mi niño, que tenía un añito, y he vuelto con uno de seis y otro de cuatro, con lo cual es una parte de mi vida muy importante, la que he pasado ahí, y vuelvo, lógicamente, marcada para siempre por, ¿no? Por esa vivencia, que aconsejo mucho porque te hace fuerte, ¿no? Así es que al final todo lo que no te mata te hace más fuerte, y ahí vamos. Sumando, hay que ir sumando. Además, el espíritu que trae, y me hace muchísima ilusión, y además que lo compartas con nosotros, es un espíritu positivo, siempre sonrisa, tiene una de las sonrisas más bonitas que yo he visto, y te conquista, y te cautiva, y tú ves que ella, te veo muy bien, te veo muy guapa, te veo totalmente recuperada, te veo fenomenal, y esa es una de las cosas que siempre todo el mundo preocupaba, y te decía, ¿cómo estás, Sara? Afortunadamente ha pasado una enfermedad, y eso, eso ha sido una parte que te ha ocurrido en la vida, y hay que pasar página, y tenemos que seguir cuidándonos, lógicamente, pero hay que vivir. ¿Qué te ha enseñado todo lo que has pasado? Porque lo has pasado mal, ¿eh? Sí, bueno, a ver, pues es como bien tú dices, hay que normalizar las cosas, son cosas que pasan a mucha más gente de la que pensamos, ¿no? Lo que pasa es que tú crees que nunca te toca, ¿no? Y es otra etapa, hay que aprender a vivir con lo que hay, sin miedo, y he aprendido muchísimo, claro, he aprendido que todos somos mucho más fuertes de lo que pensamos, he aprendido a valorar muchas cosas, quedamos por hechas, se ha juntado un poco todo, porque tú sabes, también estamos ahora en una situación global, ha venido todo junto, ha sido como un tsunami, pero una vez que se calma todo, pues creo que he aprendido a vivir, a vivir con mayúsculas, porque lo que hacíamos antes igual no era, no saboreábamos las cosas, y suena muy cursi, suena muy utópico, pero es verdad, lo que marca la diferencia son los pequeños detalles de la vida, entonces ahí estamos. Y además tú los has ido contando también a través de tus cartas, a través de tus redes, detalles también de cómo valoras cosas de tus niños, porque ahora tiene dos criaturas preciosos, guapísimos, y tú les ves, y un día leía también a través de, no sé si era Twitter o Instagram, yo no tengo estas cosas, pero cuando salen cosas de Sara, pues me gusta siempre saber, por saber que está bien, por saber que está bien, y cómo te llega a emocionar que tu niño a lo mejor esté haciendo un dibujo, y que no sepa hacer las patitas, las patitas del mono, y veas cómo te cambia, o sea, son detalles de la vida que te cambian de una forma diferente, y cómo vas valorándolo todo, y sobre todo cuando ves eso, y ves lo que ha pasado también Iker, que como es un tipo fuerte y es el portero de España, es el señor que queremos todos, y ha sido el mejor portero que hemos visto en nuestro país, y yo no sé si veremos, pero como también es tan cercano, y yo recuerdo, y además hace poco cuando veíamos ese pedazo de reportaje en la tele, con esas alas maravillosas de Iker Casillas, y recordaba que el beso que le dio, es que ese beso, yo no lo viví, porque yo tenía que irme al aeropuerto, después llegué al aeropuerto, y nada más entrar en el avión, la primera persona con la que yo me encuentro, Sara Carbonero, y tengo una fotografía, y me decía, hay que verla que hemos liado, y lo que ha pasado, y me contaba, es que mi abuela y tal, y me estaba a recordarlo, son cosas bonitas, lo que has vivido tú, por eso yo creo que cuando vemos a Iker, gracias a Dios, recuperado, hay que seguir viviendo, Sara. ¿Dónde te ibas tú ese día? Pues yo me venía para Madrid, porque yo antes que vosotros, nosotros veníamos del mismo avión, cuando habíamos ganado el Mundial de Sudáfrica, volvíamos, y en ese avión, claro, tú vas baseándote por el avión, y claro, acaba de ganar España, el título más importante de la historia de nuestro país, es que cuando uno habla de la transición, habla de la democracia, después de todo eso, maravilloso, habla del gol de Iniesta, porque yo soy muy exagerado, y me dices, sí, pues es muy exagerado, pues ese día, fue de lo más grande que yo me ha pasado en la vida, y tengo fotografías que no puedo olvidar nunca, tengo una con Iker con una cara de empanado yo, porque estaba al lado del portero, del que había parado antes a Robén en esa jugada, eso es increíble, y eso es maravilloso. Sí, es historia, como dices tú, y yo me siento muy privilegiada de haber vivido todos esos momentos que tú dices, los recuerdas con nostalgia, pero, insisto, todo suma, bueno, no sé, el mundial fue, pues fue, yo estuve antes, en el año anterior, en la Copa Confederaciones en Sudáfrica, pero sí que fue como mi primera gran experiencia profesional, pasó de todo, como ya sabéis, y estábamos como en otro mundo, tú que estuviste allí, lo sabes, o sea, luego el de Brasil no fue igual, es que el mundial de Sudáfrica fue el mundial, y, ¿qué te voy a contar? Pues crecí también un montón, maduré mucho, me di cuenta, ¿no?, de que esta profesión es muy bonita, pero lógicamente tiene una parte, ¿no?, de, oye, pues no puedes gustar a todo el mundo, no, la gente opina, y hay que ser, hay que ser también fuerte en ese sentido, hay que, y lo demás está ahí en, en, en los documentales y en los libros para siempre, yo siempre lo recordaré como la experiencia profesional de mi vida, y personalmente fue también preciosa, no te voy a engañar, desde luego que sí, y, y quiere volver al fútbol, por cierto, ¿tú crees algo relacionado con el fútbol? Mira que te voy a, no, 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 es una pregunta así correcta, una pregunta correcta, la verdad es que no, sabes que no soy yo la persona que tiene que responder eso, lo hemos dicho recientemente en su documental, a jugar no, no va a volver, pero claro que, que él va a estar vinculado a lo que es su pasión y ha sido su vida, y bueno, y ya, pues pronto, lo sabrá, bueno, 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 oye, ¿y a Iker qué le parece que vuelvas a Radio Marca? Bueno, pues fenomenal, claro, me anima, me apoya, y le trae también muy buenos recuerdos, jolín, es que bueno, yo en esa época, la verdad es que no nos conocíamos, porque yo, estamos hablando de 2005, 2006, que es que se dice pronto, pero todo lo que sea que yo esté contenta, y que esté ilusionada, contento, mira, el primer programa de la historia de Radio Marca, 1 de febrero de 2001, entrevisté a Iker Casillas en ese programa, él venía todavía en tren, a entrenar, iba a entrenar todavía en tren, y aquello era tremendo, aquello, y me contaba unas cosas, y digo, fíjate el tiempo como ha pasado, y como ha crecido, y qué alegría de haber tenido la suerte de disfrutarle, de conocerle, pero yo quiero preguntarle a Sara Carbonero, ahora que vuelve a Radio Marca, claro, yo en otros le dije, oye, la posibilidad de que vuelva a Radio Marca, oye, pues a mí me gustaría, pues yo, en mi casa, digo, pues oye, T4 es tu lugar, y dijimos, hay que buscarle, de momento hay que buscarle una sintonía al programa, muy difícil encontrar una sintonía a tu espacio dentro de T4, le hemos dado vueltas a la cosa, sobre todo, porque lo que yo te decía a ti, o sea, no teníamos ahí un entendimiento, pero tú a mí no me hagas mucho caso con el tema de la música, que yo soy muy rarito, mira Susana, Susana me pone la música ya porque por aburrimiento ya me conoce, sabes que te respeto muchísimo, y que además me lo paso fenomenal con tus canciones y con tus tal, pero sí que sabes que la música para mí es muy importante, siempre lo ha sido desde pequeñita, luego en la etapa en la radio, en mi vida en general, yo siempre lo digo, sería imposible vivir sin música, y creo que es una muy buena terapia para todos los momentos en la vida, una canción puede ser un chute de energía en un momento determinado, y qué pasó, que dije, bueno, pues de todas las canciones que me gustan, y quiero que sea una que signifique algo, y hace tiempo vi una película que me marcó bastante, la vi en Oporto, me acuerdo, con unos amigos y compañeros del equipo, y hemos cogido su sintonía, que si quieres la ponemos un poquito. Venga, vamos a escucharla, Susana. ¡Hola, eh! ¡Hola! ¡Hola! No te voy a decir que no, ¿eh? Muy bonita. Es una versión, ¿no?, del clásico Sweet Childe of Mine, que esta sí la conoces. Sí, esa sí. Y, bueno, es la película de Captain Fantastic, que es una película de Digo Mortensen, que, bueno, que para mí es maravillosa, la recomiendo muchísimo, y no me voy a enrollar, pero hubo un antes y un después de esa peli, porque cuenta la historia de un padre, que se va a vivir a un bosque con sus seis hijos, y apuesta por un modelo de educación como... Al final es una utopía, porque es muy poco llevable a la práctica, pero sí que te cuestiona hasta qué punto, ¿no?, la educación actual es la que necesita un niño. Y, bueno, se sale un poco de lo convencional, y recomiendo a todo el mundo que la vea, tiene una historia preciosa, y, bueno, esta canción que es maravillosa. Me parece fenomenal. Es una otra lección de vida, desde luego que sí. Y el nombre de la sección. A eso vamos ahora. ¿Qué nombre va a llevar la sección que va a arrancar, justo va a arrancar el día, en principio, 12 de enero de 2021. Vaya fecha bonita, 12 de enero. ¿Qué pasa ese día? Que es mi cumple. Hombre, ¿y cuántos? Eso es un regalo de cumpleaños. Claro, ¿y cuántos? 50. Hombre, el día que Ortega cumple 50 años, el regalo que recibe es que vuelve Sara Carbonero a T4 Radio Marca. Esto es maravilloso, no se puede pedir más. Bueno, es que todo pasa por algo, ¿ves? Todos los caminos conducen a Vicente, y a estar aquí. La sección se va a llamar, mira, también le hemos dado vueltas. le hemos dado vueltas. Porque a mí me gustaba mucho, yo tenía un blog antes, como ya sabes, que se llamaba Cuando nadie me ve, con la revista Él, ya desapareció, y es una canción de Alejandro Sanz, que también significa un montón para mí, pero digo, venga, nueva etapa, pues vamos a cambiar de... Y se va a llamar Que siga el baile. Que siga el baile. ¿Por qué? Porque siempre hay que seguir bailando, ¿no? Y porque aunque la vida no es el baile que hemos imaginado, pues hay que seguir. Entonces, está muy ligado a la música. Es verdad que va a ser un espacio, esto de lifestyle. Es el lifestyle. Es el espacio. Es el espacio. Lifestyle. Así, tal cual. Bueno, que va a caber de todo, que vamos a hablar con gente del mundo de la cultura, de la salud, del deporte, por supuesto, compañeros periodistas, va a haber entrevistas, va a haber debates, va a estar ligado a la actualidad. Pero bueno, es una especie de cajón desastre con un poco de todo, pero siempre la música va a estar ahí muy presente y por eso creo que, bueno, que está muy bien que siga el baile, que además que tú eres un bailongo. Yo soy muy bailongo, sí, es verdad. Que yo te he visto. Sobre todo, y sobre todo, y me has escuchado, porque cuando hoy, hay que contar una de estas curiosidades, cuando llega el verano, nosotros siempre hacemos nuestra sección dedicada a las canciones del verano de hoy, ayer y siempre. Y el último mensaje que me había mandado Sara, era que estaba volviendo de Oporto y estaba escuchando con Iker la sección y claro, ibais cantando, ibamos cantando, no todos la cantamos, cantamos todo, cantamos todo. Edu García canta muy bien, por cierto, es decir, canta muy bien, José Rodríguez canta como, canta a la gallina, canta a lo que puede. Bueno, el caso es que nosotros cantamos todo y yo sé que la gente en los coches iba cantando las canciones del verano. Era un repaso a las canciones del verano. Y cómo te gusta, y cómo te gustaba reírte, sobre todo, de los comentarios nuestros. Porque lo mejor de esas secciones son lo bien que nos lo pasamos nosotros, las canciones. ¿Qué letras había antes? Por favor. Sí, no se estrujaban la cabeza nada. Eran maravillosas. veníamos, concretamente venía del Algarve. Bailemos el bimbó, vamos a ver, pues bailemos el bimbó, pues lo bailábamos todos, hombre, por favor. Y eran ocho horas de coche, una barbaridad, y de verdad que apareciste y bueno, que nos reímos un montón. Entonces, insisto, la sección tiene que tener ese punto fresco de optimismo, que es un mensaje que quiero transmitir a todo el mundo y que creo que es muy importante de buen rollo y ya está, y para divertirnos y para aprender. Yo creo que sí. Para seguir aprendiendo. Y además, como vemos que Sara está muy bien cuidada, está guapísima y todo, parece que por ella el tiempo pasa, porque no hemos dicho la edad, la gente tiene que calcular, porque claro, si ella llega cuando estaba en tercero de carrera aquí, la edad que la mía. Y han pasado 15 años, ustedes vayan pensando ahí un poquito. Pues no. Hay tanto. Además, no suelo decir cuando cada 3 de febrero te llamo por teléfono, no sé si acabamos diciendo tu edad, pero últimamente me he vuelto muy recatado en ese aspecto. No sé, una vez me hiciste una pregunta que te quería matar directamente. No me acuerdo de la pregunta, pero me acuerdo de que pensé ojalá que caiga en fin del próximo cumple. Sí. Para, no, es fuera de broma, tu llamada siempre, o sea, no hay que... Sí, para alguna vez soy indiscreto, pero lo justo, sabes que soy muy prudente yo a la hora del comentario. Cumplo, o sea, tengo 36 y el 3 de febrero 37, pero vamos, lo importante es cómo tú te sientas. O sea, el año fíjate, vamos a cumplir, el día 1 de febrero vamos a cumplir 20 años ya. Sí. 20 años en Radiomarca, madre mía de mi vida. Fíjate. Sí. Pues tú has vivido grandes momentos de Radiomarca, ¿eh? Muchos, muchos, muchos. Y los que quedan por vivir. Y eso te iba a decir. Y además, yo quiero que nos cuente porque cada vez cuando hablas con ella, a mí me encanta porque siempre te enseña cosas para cuidarse. Digo, Vicen, ahora que te veo que estás finito porque definitivamente muy bien, no tengo yo abuela. Pero es cierto, ella me está hablando de unos desayunos, que ella desayuna a no sé qué horas, que pasa no sé cuántas horas, cinco meses. Todas esas cosas, todas esas curiosidades, los oyentes de Radiomarca, los martes y los jueves de cinco a cinco y media, a través del 628, 2690, 92, esto le estoy atracando un poquito porque ya que estoy aquí, pues le voy a proteger. Estoy seguro que a la gente le va a gustar preguntarte cosas, Sara. Sí, yo estoy dispuesta a responder e interactuar con los oyentes. Nada me gustaría más. Eso puede ser maravilloso. Puede ser, además, ya te digo, aquí ya de perdidos al río. No, vamos a ver, quiero puntualizar eso que has dicho porque suena, a ver si no vengo yo aquí a dar clases de nada. Es verdad que cuidarnos es muy importante y que bueno, hay cosas que a mí me funcionan y otras que no sirven desde mi punto de vista para nada y pues también vamos a desmontar algún mito y sobre todo todo con sentido común que es lo que tiene que imperar siempre. Y que es el sentido que muchas veces parece que no existe pero nosotros vamos a intentar ponerlo encima de la mesa. Pero ustedes ya lo iremos recordando cuando llegue la semana de enero cuando vuelva Sara Carbonero y arranquemos la sección en ese momento nosotros tiramos el teléfono para que ustedes manden sus preguntas preguntas correctas y preguntas preguntas de con cariño preguntas con cariño que luego hay de todo pero que yo creo que puedes sobre todo porque yo veo que a través de las redes oye, ¿cómo te has enganchado a las redes? ¿Cómo las dominas? Bueno, yo creo que es que es que yo todavía no tengo Instagram me ha dicho mi hija que me la quiere hacer vamos a hacer el 12 de enero vamos a hacerte el Instagram arranco eso me ha hecho mi hija mayor Irene me dice papá, eres un antiguo ya lo sé y me dice tienes que ponerte Insta hacerte Instagram yo te lo llevo me ha dicho yo te lo llevo y TikTok y tú te irías muy bien en TikTok sí, porque son vídeos de bailes soy muy de Charly D'Amelio yo te veo soy muy de Charly D'Amelio de la hermana no tanto porque la hermana esa parece que vive un poquito del rollo de la hermana que no sé cómo se llama la hermana pero de Charly D'Amelio que ha sacado un libro por cierto hace poco eso me ha dicho mi hija bueno, yo te digo que las redes al final hay que usarlas como lo que son que son una herramienta ahora mismo potentísima y vivimos en la era de la revolución y no podemos vivir de espaldas a las redes yo es verdad que he tenido una época en la que me gustaba menos pues porque bueno creo que también ahí tiene una parte negativa que es que mucha gente pues se escuda a lo mejor en el anonimato y a veces se ceba pero en general lo veo una herramienta ya te digo que hay que usar para transmitir cosas buenas yo me encanta el feedback tienes como un contacto muy directo con tus seguidores y bueno y ahí estamos sin obsesionarse que también es importante porque lo que tú ves en redes es un mínimo porcentaje de la vida de una persona eso es muy importante tú no puedes conocer a alguien porque vea su Instagram o sea es una parte bonita que todos pues usamos como buenamente podemos qué bonito Edu García buenas tardes hola Ortega estoy encantado de estar aquí con Sara Carboneo qué ilusión me hace no me digas a nosotros nos hace muchísima ilusión Edu vamos a ver es que tú como director de esta cosa que se llama Maravillosa de Radio Marca que va a cumplir 20 años que vuelva Sara es tan bonito nos tiene tan ilusionados yo intento no emocionarme que soy muy no pero tú te emocionas seguro ya por eso soy muy blando para estas cosas pero a mí me hace mucha ilusión que una curranta como Sara nos haya elegido porque Sara se lo decimos a los oyentes de T4 a los oyentes de Radio Marca tenía muchas ofertas es una periodista reputada es una tía que se ha jalonado una trayectoria a base de mucho curro es una tía que se ha entregado siempre a todos los proyectos en los que ha estado no hay más por eso las teles se las rifaban porque es una tía muy curranta muy trabajadora que aporta mucho y nos ha elegido hemos tenido la fortuna que nos ha elegido es verdad que hace pocas fechas me decía si un día vuelvo que sepáis que quiero que me que me dejéis volver a casa a mí esa frase reconozco que me llenó que me dejéis volver a casa y está en su casa y yo la quiero dar la bienvenida ya lo hicimos el otro día en Petit Comité porque primero la quiero mucho la quiero como persona es una persona excepcional es una compañera maravillosa no encontraremos a nadie en esta profesión que hable mal de Sara es una tía que siempre está con el compañero que siempre está echando una mano que siempre aporta que siempre suma que genera ambiente y que luego encima tiene un talento natural nos sentimos muy orgullosos y sobre todo nos sentimos orgullosos ¿sabes por quién? por los oyentes que a partir de ahora van a disfrutar de los comentarios y de esta manera optimista que tiene de verse la vida Sara y que a mí me hace mucha ilusión que la compartan con todos nosotros y lo he hecho sin atrancarme no, no, estaba absolutamente brillante pero mira los pelos gallina en piel que decía Johan sabes que te quiero mucho no lo puedo disimular y a mí me gustan más las cosas buenas que las cosas malas en general en las cosas malas me tapo me ahovillo pero cuando hay buenas noticias y cuando esta radio demuestra este pulso esta viveza y encima sumar talento como el de Sara pues yo reconozco que sabía que iba a pasar no sé si en el 20 en el 21 pero sabía que el contacto que habíamos mantenido con Sara porque se fue yo me acuerdo que con ella estuve mucho tiempo cuando tenía sus ofertas televisivas me llamó para que le diera mi punto de vista como compañero y yo siempre le dije Sara vas a crecer es una oportunidad maravillosa y lo hemos visto pero yo quiero que la gente destaque y que se quede con eso Sara es una curranta maravillosa con un talento y una sensibilidad increíble y ojalá que el micrófono rojo de esponjilla roja sea capaz de transmitirlo a todos los oyentes y mea que voz tienes que tiene una voz Dios mío radio pura eso es que es radio pura estoy como el micrófono roja 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 está ahora mismo es verdad que Edu y yo nos dimos hace dos años ahora que lo pienso como un abrazo muy significativo te acuerdas en la gala me acuerdo que tú me mandaste la foto sí y además la compartí en redes por eso que dice Vicente porque me llegó no sé quién nos hizo la foto pero era un abrazo de verdad ¿sabes? y no sabíamos que iba a pasar esto pero bueno gracias por tus palabras y sabes que Pino es lo mismo o sea el orgullo es mío es que es al revés yo os veo y y estoy emocionada de estar con gente con tanto talento como vosotros o sea y no también poco me quiero emocionar porque ya yo era lo mío se nos corre el rimel sí porque solo entrar aquí la energía la gente cuando me ha hecho las fotos soy Pablo digo pues si es que yo he estado con Pablo y claro y el tiempo pasa por todos pero qué guay estar aquí no que si te fotografía pincho ya hombre pincho pincho si llega el pincho y hace una foto lo saca vamos a nosotros hace fotomatón nada más un poquito de pim pam pim pam contigo se recrea pero si estáis de verdad que tú concretamente ¿cómo está Edu? está ahora mismo para debutar con picadores Edu está para echarse el arroz somos la radio del deporte y eso lo vamos a hacer mucho y con Sara que hablábamos de ese tipo de aspectos lo vamos a hacer hay que cuidarse pero hay que ponderar bien esa vida saludable porque además si cuidas tu vida si cuidas tu cuerpo es que cuidas tu cabeza o sea y eso lo vamos a transmitir muy muy bien ay cómo está qué bien está porque me encanta el deporte me encanta comer sano y me encanta decirlo y compartirlo si no hay más secretos si no hay píldoras mágicas lo que hay es pues eso un poquito de deporte un poquito de salud y luego un poquito de salud mental que también nos viene muy bien a todos voy a decir pensamiento positivo no quedarnos en esta negatividad que a veces hay que un poco salir hay que ser muy impecable a mí me gusta hay un libro muy bueno que leí hace poco que se llama Los cuatro acuerdos que ya lo comentaremos y es como cuatro acuerdos que tienes que hacerte a ti mismo para cambiar un poco tu vida y uno de ellos es ser impecable con las palabras yo creo que es muy importante las palabras que nos decimos a uno mismo hay que cuidarlas mucho porque como dice Edu nuestra salud pasa también por lo que es Hay alguno que se llama y comunica también te digo y alguno que se levanta y se mira al espejo y debería volver a acostarse otra vez porque estas cosas no Bueno eso con Ortega o Sara no tenemos problema porque es la vitalidad con pierna con pierna Yo no sé si ha tenido es la típica persona que si tiene un día malo que lo tendrá como todo el mundo lo deja en el perchero se lo queda exacto Si hay que dejar cualquier cosa los problemas fuera siempre en la puerta luego hay que transmitir alegría porque esta vida es tan bonita que hay que beberse a sorbos pequeñitos y hay que disfrutarla cada día cada segundo y estoy seguro que el año 21 tiene que traernos cosas buenas porque después todo lo que nos ha traído malo el año 20 el 21 va a venir ya verás que bonito va a venir y fíjate para debutarnos vaya regalo todos los martes todos los jueves en T4 con Vicente Ortega nuestra Sara a partir de las 5 de la tarde este es el tema gracias Sara Carbonero gracias yo me conformo con Andújar pero bueno Andújar tendrá su público también si tiene un poco ya más otro perfil otro perfil otro perfil otro perfil desde luego que sí Sara Carbonero bienvenida a tu casa muchísimas gracias que tengas unas felices navidades igualmente besos al portero besos a tus niños besos a la familia y que que tengamos una feliz navidad igualmente para todos para todos los que nos estéis escuchando disfrutando dentro de lo que no de lo de la navidad atípica venga hay que hay que vivir con mayúsculas esta navidad